Tú lo pasaste mal, me imagino, ¿no? Claro, al punto de que él me pidió el divorcio. Él se creyó lo que decía esa gente, ¿no? Él estaba, él llegó a mi casa, llegó al punto de un día, una noche, llevarse al niño por la fuerza. Siempre habíamos estado los tres juntos. Perdón. Cometiste pariotelito. Sí, cuando joven, sí. Y todavía hay gente que te sigue juzgando. Después de salir, rehabilitarte. Una vida nueva, después de haber sido asco azul, haber estado en Yugoslavia, haber salvado vidas. Tuviste que mudar hasta de zona, ¿verdad? Sí. ¿Del sur al norte o del centro al norte? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Esto no va a cambiar nunca, siempre va a ser igual. Cuando vi los vídeos me senté mal. Yo ya me encerré, ya empecé a tomar pastillas para quitarme la vida. Yo ya me encerré. Gracias.